En torno al malestar han circulado un montón de caracterizaciones. Hay una que tiene bastante fuerza, que es esa de que Chile, de alguna manera, parece estallar a las puertas del desarrollo, y por lo tanto estaría planteando una especie de demanda de sectores, por lo menos a nivel latinoamericano, comparativamente ilustrados. Serían los sectores ilustrados, con educación terciaria o a medio terminar, por último, los que estarían de alguna manera encabezando incluso una demanda. Desde ahí, lo cual secunda un relato apologético, un relato que apunta a una especie de revuelta mesocrática propia de países desarrollados o con un desarrollo ad portas, hasta, en el otro extremo, se apuntó la existencia de una crisis revolucionaria en la sociedad, por lo tanto estaríamos un poco a las puertas ya del giro definitivo de la correlación de fuerzas, de alguna manera, o sencillamente el derrumbe del neoliberalismo en Chile, que el neoliberalismo todavía está parado y está rampante, digamos. De uno y otro lado, apunto, lo tiro al debate, digamos, me parece que son caracterizaciones que resultan funcionales a la dominación. Ninguna posibilidad de transformación se puede llevar a cabo si no está anclada en una caracterización certera de las condiciones de lucha en que tiene lugar. Y en ese sentido, confundir sueños con realidades es también hacerle el juego a la dominación, aunque sea involuntariamente. Y en algunos otros casos, quizás ni siquiera tan involuntariamente. En ese sentido, me parece a mí, o entalaría, después de todo el sacudón que tuvimos, por ejemplo, el 2011, que es el año más claro, pero es un sacudón que se viene amparando en otros sacudones anteriores, 2006, aquí se ha discutido sobre eso, amparar sobre las discusiones anteriores que han existido, para no tener que volver tan atrás. O también el 2012, que no fue necesariamente un año de quietud, como los que conocíamos antes, de alguna manera. De todas maneras, se instalan sobre una base, y es lo que me interesa a mí aquí tratar de apuntalar y entregar elementos para discutir, de una cierta subvaloración de la dominación. Porque venimos saliendo de los años en que la vimos más débil que nunca. Eso es cierto. Pero de ella pensar que está en el suelo, van 20 pasos más. En ese sentido, me parece a mí importante advertir cierto exitismo movimentista, que puede estar muy bien para agarrar fuerza moral, pero la verdad que con eso no basta para dar vueltas las cosas, digamos, de alguna manera. Y en ese sentido, le hace involuntariamente el juego a ciertas formas de reconstitución de la política de todos estos últimos 20 años, de esa política conservadora, restrictiva, excluyente, etc. Y que, por ejemplo, en el 2013, en un año electoral, empieza a volver a rugir. Empieza a volver a rugir y parece incluso amagar a intentar apropiarse de banderas del movimiento, por ejemplo, en este caso estudiantil, pero también posiblemente en un año que va a estar lleno de populismo, de otras banderas, digamos. Lo cual plantea desafíos. Lo que quiero insistir es que esos desafíos no están resueltos a priori y va a haber que bregar en un año en el cual los movimientos sociales no se pueden dejar arrebatar banderas, por una lógica electoralista. La explosión cúlmine de esto que podríamos situar en el año 2011, si bien tiene una irrupción particular o más visible en torno al problema educacional, rebasa con crece el problema educacional y empieza a abarcar distintas dimensiones del sistema económico, del sistema social, del sistema político, incluso de los códigos culturales que estaban situados bajo una cierta normalización en la sociedad chilena en los últimos 20 años. Logra pegar un sacudón de ese tipo y en ese sentido, entonces, empieza a expresar una serie de fuerzas sociales que se proyectan, pero yo me atrevería a decir que todavía sin mayor articulación. Sin mayor articulación. Eso es lo que de alguna manera permite, si ustedes quieren, el contraataque de la política espuria, de la política de los últimos 20 años, digamos. Son conflictos laborales, son conflictos medioambientales, son conflictos regionales a veces, son conflictos comunitarios, aparte de los conflictos eminentemente educacionales, y en general la suma de esos conflictos tienden a ser muy patente un vacío de representación, una cierta crisis de representatividad en la política, en la política vigente, en los términos de la política que se constituyeron a partir de la transición a la democracia. Ahora bien, en esos términos, entonces, aparece el desafío de comprender, si ustedes quieren, y creo que yo voy a entregar algunos elementos, pero el desafío sigue siendo eminentemente pendiente, la génesis de ese malestar, las condiciones de su irrupción, en ese sentido, en el marco del proceso social y político anterior, digamos, de alguna manera su sociogénesis, por decirlo de algún modo, y en ese sentido, me parece a mí que se llena de versiones manipuladas sobre el malestar, que de alguna manera hay que tratar de salir a confrontar. El malestar, si partimos un poco más atrás, está vinculado a las transformaciones que se han acumulado en esta especie de, como dice la Cepal, de neoliberalismo avanzado, en ese sentido, y que tiene que ver en importante medida con la emergencia de actores sociales que portan una cuota importante de novedad. Aquí empiezan a rugir, de alguna manera, y esa es la hipótesis central que voy a arriesgar en esta discusión, de alguna manera, sectores sociales que se empiezan a constituir ya en actores y empiezan a incidir, de alguna manera, ya en el mapa de la conflictividad social, en el mapa de la conflictividad política, como no lo habían hecho hasta antes, y que son muy propios de la transformación capitalista reciente chilena. Que incluso, de algún modo, es difícil advertirlo en el panorama social o la estructura social de otros países latinoamericanos, con tal, digamos, en la medida en que estos cursos de neoliberalismo o de variantes de tipo de desarrollo capitalista no han sido tan largos, tan longevos como en el caso chileno, que llevamos ya 40 años de experimento neoliberal ininterrumpido. En ese sentido, entonces, es que, de alguna manera, la formación de esos sectores sociales, si bien tiene que ver con el tipo de transformación capitalista que se instala en Chile, de alguna manera se empieza a acelerar a partir de la constitución de la democracia excluyente, que se fragua en Chile en términos de los pactos de la transición, en el año 89, 90, etc., después de la coyuntura plebiscitaria. Son discusiones que ya recorrimos en otros momentos y yo me voy a parar en ellas, pero para que podamos seguir avanzando. Ahora bien, en ese sentido, en términos de esa democracia excluyente, entran estas nuevas fracciones sociales, entonces, en un curso en el cual no tienen expresión ni tienen representación política. El tema de las condiciones más restrictivas de la política, que imperan sobre todo en la década de los 90, de alguna manera, y que en buena medida amparada en el temor de una regresión autoritaria, de que todavía están parados ahí los militares, de que Pinochet todavía no se ha ido, que dura prácticamente hasta finales de década, a diferencia también de las otras transiciones latinoamericanas, etc., con cierta capacidad de acoso al sistema político democrático, etc., aunque de alguna manera también actúan frente a estos sectores sociales de lenta maduración, digamos de alguna manera, como un mecanismo coercitivo suficientemente efectivo desde una perspectiva sistémica. Ahora bien, es un modelo que también se ha examinado en otras partes, estoy sumando elementos que se han ido acumulando en los análisis anteriores, en el cual, ojo, está muy marcado, no tanto por un aumento en la pobreza, ahí podríamos discutir si las estadísticas y las pobrezas son ciertas o no, pero incluso estadísticas alternativas no amparan la posibilidad de discutir una pobreza por sobre las tasas históricas, digamos, de este país, digamos, de alguna manera, sino más bien de la desigualdad. Es decir, un modelo altamente concentrador de la riqueza, que termina fabricando la aparente paradoja de que, a un mismo tiempo, disminuye la pobreza y aumenta la desigualdad. Y en ese sector, entonces, en ese doble giro, digamos de alguna manera, se empiezan a constituir nuevos malestares, que empiezan de a poco a elaborar sus subjetividades, sus identidades, sus anclajes sociales, su apropiación de todos los espacios, de algunos territorios que habitan, etc. Pero sin anclaje, insisto, en la lucha política. La lucha política, de alguna manera, les da la espalda, no está hecha para ello, y por lo tanto, traza una exclusión férrea. En ese sentido, a partir de los términos excluyentes que se constituyen en la transición. El giro capitalista neoliberal, en el caso chileno, se va a caracterizar por una muy violenta desarticulación de los viejos actores sociales. Y sobre todo, de dos de los grandes componentes, más también, pero de dos de los grandes componentes centrales de la vieja política izquierda, que fueron las capas medias desarrollistas y el viejo movimiento obrero, propio de la industrialización desarrollista también. El giro tan abrupto que se produce en la transformación chilena, que es aperturista, que es un regreso al enfoque primario exportador, de alguna manera, liberal en ese sentido, y que trae, arrastra una tremenda desindustrialización, reduce prácticamente un tercio, en su peso en la sociedad, a esa clase obrera. Y también, de alguna manera, con el desmantelamiento de los viejos servicios públicos y la privatización de gran parte de las viejas prótesis estatales, también, de alguna manera, produce una migración forzada de gran parte de esas capas medias, desde el empleo estatal hacia el empleo privado. No es una privatización por especie de opción ideológica, de alguna manera, sino que es una privatización forzada de esas capas medias. A algunos les va bien y a otros les va como el ajo. Entonces, son, además, muchos de esos sectores incluso forzados a una especie de empresarialización forzada también, al mundo este del vértigo de las pymes, digamos, de alguna manera, y estos emprendedores, pero emprendedores forzados, digamos, no por opción, de alguna manera. Por lo tanto, en función de, entonces, un curso de desarticulación muy abrupto, muy fuerte, muy marcado en la experiencia chilena, estos sectores en otros países de América Latina subsisten mucho más tiempo y logran incidir y estar presentes en las transiciones, que es distinto, y condicionar las transiciones. En este caso, al revés, el nivel de desarticulación en que están situados permite la exclusión, no solo de estos sectores, sino la realización de un pacto de la transición enormemente elitista, muy a puertas cerradas, de alguna manera, donde los temas de la transición, entonces, son eminentemente procedimentales, dedicados sencillamente a la reconstitución de una esfera política distanciada de lo social, y no impera ningún tipo de demanda de tipo democratización social, por ejemplo, reconstitución de derechos sociales, etc., ningún tipo de ese tipo de elemento. Por lo tanto, se van constituyendo, entonces, en, si ustedes quieren, causas pendientes que no tienen expresión en el sistema político. Y que en los primeros años rebotan con mucha efectividad desde el punto de vista de la dominación en ese sistema político. De ahí la idea, cuando decimos de un sistema político autista, de la democracia como una cáscara vacía, etc., o de un proceso de democratización política que no se acompaña de un proceso de democratización social, y en el cual, al contrario, lo que crece es la brecha entre los que más tienen y el resto de la sociedad. Es decir, un tipo de sistema social, en este caso, que es un paraíso para las élites económicas. Las estadísticas de la desigualdad, incluso, a finales del gobierno de Bachelet, son, en el sentido de desigualdad, para ser preciso, son peores que las que se heredan al final del periodo de Pinochet. O sea, somos más desiguales. La brecha, el coeficiente Gini, si ustedes quieren, es peor. Es peor. La pregunta, entonces, es para quién se ha gobernado todos esos años. Ojo, y con esto no quiero decir, porque también aparece muchas veces en cierto relato de izquierda que estamos más o menos que en Haití, digamos, que aquí está quedando la tendalá. No, la pobreza disminuye. Disminuye con políticas focalizadas, ya hemos discutido la crítica de ese tipo de políticas, etc. Pero ese no es el gran tema. Entonces, la discusión ambiente empieza a mutar crecientemente del problema de la pobreza al problema de la desigualdad. Incluso los foros empresariales se empiezan a preocupar del problema de la desigualdad. Y CARE, etc. La CPC en sus reuniones, la SOFOFA, etc. Ya a finales del periodo de Lagos, incluso. Pero, ahí la preocupación, o por la desigualdad, está entendida en el siguiente código, digamos. Empiezan a preocupar los déficits de cohesión social, desde una perspectiva sistémica. Empiezan a preocupar los déficits de integración social, desde una perspectiva sistémica. Incluso Lagos, dicen en una reunión empresarial, recuerdo algo más o menos así, digamos. Ustedes, le dice a ustedes, ni yo soy Lago, ni ustedes son los empresarios, ¿no? Le dice Lago a los empresarios en el ICARE, métanse la mano, tienen que meterse la mano al bolsillo. Si quieren que esto siga funcionando. Más claro, echenle agua, ¿no? Se puede buscar por ahí eso, capaz que está hasta en YouTube ese asunto. Pero en el fondo le está diciendo, ¿no? Esta asimetría tan extrema, de alguna manera, es un caldo de cultivo de problemas, ¿no? Un caldo de cultivo de problemas para la gobernabilidad democrática, ¿no? Ese fue el mismo postmoderno de la dominación, digamos, ¿no? Pero, insisto, quienes están tragando en seco esa enorme asimetría, de alguna manera, son sectores sociales que vienen muy disminuidos o desarticulados de la modalidad anterior de desarrollo capitalista, y los nuevos, los que serían los hijos de esta modernización nueva capitalista, de alguna manera, con un proceso inacabado todavía de constitución. Pero sin expresión en el campo político. Es decir, sin una capacidad de la política de procesar, de alguna manera, los malestares que pudieran estar asociados a ese panorama. En la otra vereda, al contrario, lo que se va formando crecientemente es un empresariado criollo de unas dimensiones continentales que no habían existido en la historia del capitalismo chileno. Es, debido a las tasas enormes de formación de capital que hay en la experiencia chilena, y además continuadas por varias décadas, entonces, un signo distintivo de la historia chilena que le permite salir a convertirse ahora prácticamente, según el ranking de 500 empresas, etc., algo así como, más o menos, el tercer empresariado más grande de América Latina. Y ya, por supuesto, aparecemos con unos PIB enormes y unos PIB per cápita enormes, discusiones que ustedes por ahí deben conocer. Y cuando estábamos a punto de llegar, cuando dijo Velasco, cuando alcancemos a, ¿se acuerdan? A Portugal, ya vamos a estar dentro del desarrollo, ahora pasamos a Portugal, pero Portugal viene cayendo solo, es el problema. Bueno, en fin, a este paso nos vamos a comer a la mitad de Europa, digamos. Pero es porque vienen los PIBs, vienen cayendo, digamos. Ahora, de todas maneras, es cierto, el PIB chileno, se crisa sustantivamente, tiene una capacidad de blindaje respecto a la crisis internacional, bastante importante, una discusión que en este rato está abierta respecto a sus motivos, digamos, de alguna manera. Pero las profecías de que el capitalismo se acabe por sí solo, la verdad es que ya a esta altura serían como para borracheras tardías, digamos. O sea, la verdad que con el cuento del lobo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Empiezan a aparecer entonces sectores que empiezan a plantear demandas nuevas y no es casual que esas demandas además empiezan a irrumpir en la escena, golpeando a la política con su déficit de representación y además instalando formas de organización, identidades, modalidades de incluso de movilización, dije también de organización, que resultan bastante distintivas de la tradición de otros actores populares y medios chilenos, en ese sentido. Son fracciones sociales eminentemente nuevas, pero que en este malestar también aparecen mezcladas, revueltas, con las viejas fracciones, con los viejos etos de alguna manera, que no estoy condenándolo de ningún modo, pero que aparecen entonces, apreciándose me parece, términos todavía de articulación muy inacabados, en esta heterogeneidad que explota en términos del malestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es apreciable, de alguna manera no es posible atribuirle un carácter constituido, estructurado, articulado a ese malestar. ¿Por qué me parece importante insistir en esto? Porque creo que, y este es el punto de insistir en esto, que estamos ante la posibilidad de avanzar hacia un nuevo ciclo histórico, pero subrayo, ante la posibilidad, de alguna manera, los dueños de la noche, los dueños del pasado, todavía tienen una capacidad importante de hacer volver las cosas hacia atrás. Y este daño de 2013 lo estamos viendo rugir. Y no va a ser un año para descansar, al contrario, porque el retroceso puede ser total. Por eso digo que me preocupan las cuentas exitistas, que en este sentido no nos ayudan. No nos ayudan. Aquí me parece entonces importante, con esta discusión, apuntalar lo siguiente. El malestar en Chile no es un tema que se constituye y que pueda ser exclusivamente reducido al problema estudiantil o educacional. A veces es sentido que se tiende a centrar ahí una especie de estudiantecentrismo, digamos, en la explicación de todo lo que ha ocurrido, y de ciertos grupos, ciertos internos, que poco menos que habrían sido los parteros de la crisis política, digamos, de alguna manera. Yo creo que es muy difícil poner esto en un solo punto, digamos, de toda la lógica conflictiva que ha existido recientemente. Me voy a poner en un punto primero. Yo diría que tan heterogéneo es el panorama que no es posible atribuirlo en ningún punto. Hay una sumatoria de cuestiones inconexas que van confluyendo en esta situación. Eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, la posibilidad de asegurar un paso más allá para advertir la posibilidad de un cambio de ciclo histórico implica resolver muchos problemas de articulación aquí que no van a venir mecánicamente del malestar. No emanan directamente de la injusticia. Y eso sería un estructuralismo atroz pensarlo, que va a operar de ese modo, digamos. Y ya en eso se estrelló una generación bastante antes que nosotros. Creo que hay que tenerle más respeto al capitalismo, eso es lo que estoy diciendo. En tanto contendor, digo, ¿no? Y no subvalorarlo. Y no subvalorarlo. Por algo tiene centenares de años revolviéndola. En ese sentido, entonces, una de las fracciones que me parece importante anotar es lo que nosotros en algunos análisis por ahí, y está tocado por ahí las lecturas que se les entregaban a ustedes, empezamos a llamar a los nuevos asalariados. Toda esta transformación que viene con la desindustrialización del mundo del trabajo, de alguna manera, y la expansión del sector servicio, empieza a dar esta discusión de si los nuevos proletarios son los de cuello blanco y sustituyen a los viejos proletarios de cuello azul, y ahí hay toda una pelea teórica respecto a eso. El tema del trabajador de servicio, en fin. Pero más allá de meterme en eso, una modalidad que empieza a adquirir en este neoliberalismo extremo o avanzado, como le quieren llamar, es la extrema rotación que caracteriza al mundo laboral. Al trabajador nómade, que ya por lo tanto no permite constituir las viejas formas, como dicen los antropólogos, de identidad por el oficio, que podía estar en un espacio y por lo tanto construía relaciones permanentes y tenía empleos que le podían durar 4, 5, 6, 7 y hasta más años. Entonces tú le preguntabas a ese viejo obrero, y usted qué es lo que es, y el tío iba a decir, yo soy tornero, yo soy fresador, yo soy qué sé yo. Ahora no. Ese problema de construcción a partir de un espacio permanente para un trabajador que puede estar en 7, 9, 10, 12 lugares distintos, que puede trabajar en dos lugares en un mismo día o en varios lugares en el mes, que trabaja por horas, part time, a veces trabaja solo y trabaja contra metas sencillamente, en fin, no me extendo en todas esas modalidades que existen, empieza a configurar otro tipo de malestares y que en general además un trabajador que enfrenta relativamente solo o en unidades pequeñas al gran capital, a este capital que por otro lado, como le decía, se fue concentrando cada vez más y adquiere una dimensión que no tenía antes en la historia de Chile. Pero que entonces la relación con ese gran capital está crecientemente mediada por toda una playa, por un ejército de pymes subcontratistas. Que en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Es mediar la relación laboral, de alguna manera, y que terminan explotando. Uno de los capítulos más visibles de eso hace 2, 3 años atrás fue el tema del cobre, si no se recuerdan, pero también, ojo, reventó Agro Super, en Nueva Irina, en el sur, reventó Celuros Arauco, reventaron otras cosas más, reventaron supermercados, reventó Ripley, pero Ripley sí que no sale en la prensa porque crea problemas de avisaje. ¿No? O sea, fue el retail, etc. Y eran estos subcontratistas. Y en algunas partes incluso van a desplegar en las formas violentas, ocupación de poblados, etc. Pero además incluso formas directas de conflictividad con la vieja condición obrera. Es decir, con aquellos trabajadores permanentes. Ustedes se acuerdan los trabajadores del cobre quemando buses de otros trabajadores que venían entrando a la faena y parecían como, involuntariamente, digo, pero como los viejos rompehuelgas, digamos. No, lo que pasa es que los otros están constituidos más bien en una vieja condición laboral de trabajo permanente, están vinculados a las viejas formas de organización de tipo típicamente sindical y gozan de ciertos sistemas de protección social que para el moderno asalariado, al asalariado producto de esta modernización conservadora, entonces son prácticamente inexistentes. Son una utopía esas formas de protección social. De pensión, de que se yo, vacaciones, en fin. No estoy diciendo que sean enemigos. Decimos que ahí tenemos un problema. Eso es lo que estoy diciendo y que no lo podemos ignorar. Entonces aparecen fracciones laborales nuevas con fracciones laborales viejas, etc. Y muchas de las viejas formas de organización laboral no comprenden, de alguna manera, no amparan todavía en creciente medida a este nuevo ejército de trabajadores. Que tampoco se sienten muy identificados con la CUT y aparecen todos estos problemas por ahí. Por aquí se podría profundizar más. Pero me quedo ahí apuntando este caso. Podríamos discutir más otro. Y quería reflexionar también en términos de las capas medias con otro tipo de elemento también, hacer el paralelo allá. Y es que con la expulsión de los sectores medios desarrollistas antiguos que trabajaban bajo el empleo estatal, bajo aquel enorme sistema público de salud, bajo ese enorme sistema público de educación que cubría mucho más, digamos, que el actual, etc. Bajo la administración de esas pensiones estatales, etc. que tenían las cajas de empleados públicos y que producían obras, etc. Y todo ese tipo de cuestiones, todo ese aparato estatal, la expulsión de gran parte de esos sectores, de alguna manera, y su privatización, terminó generando y reproduciendo nuevas generaciones para las cuales ya eso era un pasado para algunos medio edípico incluso. Y mítico, y qué sé yo, porque hay sectores que tienden a endiosar ese pasado. Pero lo cierto es que para las nuevas fracciones van creciendo más bien en una condición de reproducción de las condiciones de vida altamente privatizadas, en las cuales no acceden a espacios de socialización y que su gran empleador es la empresa privada, también en estas condiciones mucho más flexible, y empieza a crecer todo un ejército de nueve profesionales al amparo también de una educación superior que empieza a crecer, ya ustedes vieron acá, su tasa de cobertura de una manera exponencial. Llegando hoy a niveles de cobertura de educación terciaria que prácticamente tampoco hay en el continente y hay en pocos lugares del mundo. Pero bajo el sello de una educación altamente privatizada que tiene todos los rasgos que ustedes saben y no me voy a meter en eso. Pero es otro mundo. Ya no es un ejército de profesionales hijos de la vieja educación universitaria tradicional, pública, o de las viejas privadas, pero que tenían esa orientación media pública, digamos, anterior. No voy a entrar en esa discusión, pero que tenía un poco esa idea. Y era natural para el grueso de los estudiantes de Medicina Ponte Tú de la Universidad de Chile irse al Servicio Nacional de Salud. Y no estar pensando en una clínica privada. Y las escuelas de negocio no tenían ese prestigio que tienen ahora, digamos, y que los mejores puntajes quieren todos salir corriendo por una escuela de negocio, digamos. No, no. De alguna manera, un etos productivista, etcétera, etcétera, tenía otras connotaciones en ese tiempo. Entonces aparece en toda esta, también, esta otra nueva capa, pero que esta nueva capa, de alguna manera, es socializada bajo las promesas del ascenso social de este etos liberal. Es decir, la cultura del logro educacional. El mito del credencialismo y por lo tanto la meritocracia y te va a permitir subir, ¿no? De alguna manera. Y eso va de la mano, entonces, de una buena cantidad de promesas incumplidas. No es casual que uno de los temas que estalle, entonces, en el malestar, es el famoso tema de la meritocracia. ¿No? Si me permiten un breve comercial, yo supongo que se ha discutido otras veces, el tema de la meritocracia no es una defensa de la igualdad de resultados, es una defensa de la igualdad de condiciones para competir, que es distinto. Muchos movimientos sociales terminaron defendiendo, entonces, una especie de, por favor, que se cumpla la promesa liberal. Cuando estoy pidiendo que haya meritocracia. Pero no estoy pidiendo igualdad. Lo que estoy pidiendo es igualdad de condiciones para competir, que no me hagan trampas. Por eso salía el compañero Lavín y les decía, sí, vamos a emparejar la cancha. O sea, para que uno no compita con un plan inclinado y el otro con una pendiente que va hacia abajo, digamos, ¿no? Según los apellidos y los círculos sociales y etcétera, etcétera, o la cuna, etcétera, o mecanismo adcriptivo, como dicen los sociólogos. No, sino que es lo que imperara fuera el logro, el mérito, por lo tanto, y por lo tanto, en la medida que usted tenga ese logro, ese mérito, esas credenciales, etcétera, se le va a garantizar que usted va a poder, entonces, escalar en la estructura social. No es tan así, las élites se reproducen por mecanismos que muy poco tienen que ver con el logro, ustedes lo saben, eso lo hemos discutido infinitamente, ¿no? Tiene unos mecanismos muy endogámicos de reproducirse en sus colegios, en sus órdenes religiosas, etcétera, en sus capillas de los domingos, etcétera, y por lo tanto, de generar un mecanismo de exclusión que nada tiene que ver con esta provincia meritocrática y eso también causa un enorme escozor, una enorme irritación en estas capas que de alguna manera ven frenarse esas posibilidades de ascenso. Y también se suman al malestar. Fíjense que lo que estoy tratando de construir es una representación del malestar, algo así como especie de olla de presión. ¿Ah? No sé, ¿cómo dicen? Una carbonada, ¿no? Esa cosa que tiene como hartas cosas, ¿no? Aquí se me salió un poco chileno, digamos, pero un plato que tiene muchas cosas, digamos, muy diferentes cosas y que por lo tanto todos rugen detrás de una, aparentemente, de un malestar que los engloba a todos, pero los mecanismos de acceso a ese malestar, las hojas de ruta, digamos, son distintas. Y además tienen distinta maduración histórica. Y en esa condición creo que todavía de maduración de estos malestares no me parece a mí casual, no me parece a mí casual que quienes tienden a ponerse al frente de él son todavía los hijos de las viejas capas medias. Todavía los lugares donde queda esa reproducción en alguna medida de ciertos etos desarrollistas, que es la Universidad de Chile, por ejemplo, y otros, que es la que aporta la mayoría a los rostros de ese malestar. Y que además la discusión sea educación pública, pero fíjense que aquí hay estudiantes que están pidiendo educación pública que ya ni sus padres saben lo que fue la educación pública, si eso se murió hace 40 años. Pero también aparece una sociedad que puede movilizar no sé si medio millón o un millón de personas al parque forestal, ¿se acuerdan? En el 2011, en contra del lucro cuando votó por el campeón del lucro. El winner por excelencia, ¿no? Nuestro compañero Piñera, ¿no? Entonces de repente ese segmento que tiene una oscilación en términos de lealtades políticas enormes. No todas las capas medias, insisto, ni todas las capas trabajadoras, pero estos nuevos sectores de alguna manera aparecen con adscripciones políticas mucho más débiles. Mucho más débiles a diferencia de si ustedes quieren decir esos viejos sectores sociales los cuales sí maduraron con un anclaje en las viejas formas de organización social y en las viejas formas de organización política. Que también están presentes entonces en este escenario si no están fuera de alguna manera. Pero aquí lo que quiero decir es que se junta mucho, ¿no? De todo. No es casual que la respuesta que se intenta a partir de los modos de dominio es una respuesta por ejemplo corporativa y economicista para tratar de quebrar la masividad que alcanza esto. Quebrar algunas fracciones. Entonces te bajo el CAE primero te lo devuelvo a la banca pública después lo saco de la banca privada te lo devuelvo a la banca estatal segundo después le bajo el CAE de 6 a 4 y después de 4 a 2% de interés así que con eso cómprate tu plasma que no te puedes comprar antes ¿no? Y ojo que van logrando cierta desmovilización pero van quedando otros grupos que todavía insisten. Estoy vuelvo al principio estoy intentando ir a hacer un análisis que recupere de alguna manera una comprensión relativa al carácter social del malestar y que nos permite sacar cuenta de las debilidades y también de los factores que efectivamente tenemos a favor en esta lucha por inaugurar una entrada a un nuevo ciclo histórico pero sin sacar cuentas falsas digamos bueno en ese sentido entonces en ese sentido se juntan como digo una serie de idearios de identidades de malestares con muy diversos grados de elaboración y al cual se le habla también desde muy diversos relatos y desde muy diversos sectores desde muy diversos tipos de intelectual lo que quieran digamos de alguna manera o formas culturales netamente algunas ni siquiera podríamos llamar intelectuales y que se sienten interpretadas por esto de alguna manera algunos sectores de esos son mucho más proclives por ejemplo a que sea la televisión la que les construye una explicación de su propio malestar otros no tanto hay otros que tienen al revés una lectura de apropiación de lo que significa por ejemplo tener o pelear la capacidad de construcción de participación en la construcción de la política estatal y tienen en ese sentido un sentido disculpe un sentido de pertenencia que tiene más de 40 años me refiero a ciertas fracciones obreras y a ciertas fracciones medias hay otras que no hay otras que para ellas el Estado nunca ha existido y responden en las encuestas y todo que no le deben ningún agradecimiento al Estado y usted a qué debe su posición su título su cuestión al Estado a su familia a los mecanismos no a mí mismo y mucha gente responde que ella es responsable sola de sus condiciones de proyección sencillamente y no espera ayuda de nada y por lo tanto no se va a meter en el viejo debate entre Estado y mercado en términos de las regulaciones porque no tiene ningún problema en correr a recibir el cheque del Estado y el cheque del mercado total son cheques y no se va a enredar en grandes conflictos ideológicos y eso ojo que esos sectores también han marchado o han expresado de diversas formas quizás un poco más pasivas también su apoyo a los que estaban marchando de alguna manera y también expresan una desidentificación con la política aunque su naturaleza no sea equiparable mecánicamente a las que podríamos entender en otros sectores es lo que quiero decir ese campo aparece en un horizonte de debilidad y por lo tanto es ahí donde la dominación sobre todo se trata de reconstruir en este momento y algunos por ejemplo aparecen hoy lanzándose a abrazar banderas del malestar alguien ya por ahí dijo que quería educación gratuita y que estaban contra el lucro como si no hubiera una posibilidad de hacer un juicio histórico o sea la gente entonces no va a ser evaluada por sus prácticas pero a ver Velasco dijo que quería reformas laborales Velasco el candidato presidencial le van a quitar el título de Harvard si lo vuelvo a repetir me imagino o la cátedra por lo menos entonces porque además entonces esta reconstitución de la política que es con lo que quiero aludir se disfraza de personas y personas además que profesan ideas es decir por ningún lado hay proyectos políticos históricos concretos con ciertas derivadas sociales no hay intereses sociales en juego que puedan ser excluyentes que favorezcan a unos a otros no lo que hay son ideas sencillamente y las ideas se pueden arreglar y se pueden discutir en términos programáticos porque las ideas se pueden conciliar los intereses ya depende algunos sí otros no ustedes lo saben pero no hay interés entonces detrás entonces todo eso se empieza a invisibilizar con una capacidad que yo exhorto a no subvalorar a no subvalorar y entonces estas personas cito a Velasco y a Bachelet porque son la dupla eje del gobierno anterior digamos la dupla eje la presidenta y su cardenal Richelieu digamos por detrás del trono económico en este caso de las riendas del desarrollo capitalista de la modalidad concreta que dijeron que no a los pingüinos en fin todo lo que te saben Salomar Varasmont etcétera toda la historia que conoce y aparecen entonces sin intereses sin proyectos históricos a los cuales responder y por los cuales incluso en este caso ya responder de prácticas anteriores no sencillamente todo aparece en ese asunto en una discusión de ideas y por lo tanto se puede negociar ¿por qué digo esto? se pueden negociar distintas formas de incorporación entonces a la concertación si es que logramos ciertos acuerdos programáticos ¿no? como van a decir viejas y nueva izquierda en este momento en la fila en la lista espera para incorporarse a la concertación ¿no? en este rato y están tocando la puerta y están esperando ¿no? como si un acuerdo programático bastara el partido comunista tuvo un acuerdo programático con la concertación en el año 2005 ¿ah? y la concertación no se acuerda de eso parece que ahora tampoco el partido comunista ¿no? el programa de la transición de la propia concertación hoy sería espectacular parecería un programa norcoreano incluso ¿no? pero así de un nivel de estatización de en fin alguien haga algún día el ejercicio ese de ir a meterse porque por ahí está dando vueltas ¿no? y los programas que se lanzaron para el 5 de octubre del 88 etcétera si no hay que inventar mucho para elaborar programas en este rato uno puede ir incluso ahí con copyright sin copyright digo y llegar y sacar y poner ¿no? entonces la verdad es que la insustancialidad de ese tipo de acuerdos en el último tiempo en la política ha sido muy grande cualquier tipo yo con esto no quiero decir que en algún rato no hay que llegar a espacios de negociación que los movimientos sociales no tengan que negociar ganancias que puedan impulsar pero si algún movimiento social logra logra sentar al otro a negociar algo tiene que a su vez negociar las garantías que permiten el cumplimiento de lo que ganó si no lo hizo se va para su casa no sabe cómo en pelota es decir sin participación en la gestión de los acuerdos de los avances que se pueden haber logrado a partir de la lucha social de los años recientes sin participación en eso no hay ninguna ninguna garantía de que ya pero ya está archiprobado en estos últimos 20, 25 años que se van a cumplir los acuerdos firmados porque además después las culpas van a parar a personas etcétera en ese sentido entonces esta mezcla de desarticulación social de grupos que quedan etcétera van rebotando en una situación que tiene cada vez menos capacidad de procesamiento en la esfera política ahí estamos parados ahí estamos parados en esa heterogeneidad en la cual también me parece delicado cuando algunos grupos intentan enarbolar una especie de representación unilateral de algún sector social que tiene una confrontación más dura con esa situación y que en ese sentido es legítima de alguna manera como el relato total del malestar porque eso ojo a veces termina por quebrar la posibilidad de articulación de todas esas fracciones de toda esa heterogeneidad lo cual el camino complicado no implica que mecánicamente haya que diluir todas las demandas incluso algunas por radicales que parezcan y esa es la complejidad de la lucha y en esa situación que enfrentamos del lado de acá el que está del lado de allá va a intentar quebrarte por ponerlo de alguna manera en dibujo en la situación en que estamos parados ahora en ese sentido en ese sentido es que se cifra este tema de la posibilidad del avance a un nuevo ciclo histórico en los años anteriores hemos visto a la política en su peak inverso a la menos uno digo de debilidad de las últimas décadas esa política conservadora me refiero restrictiva no me refiero a que no haya que hacer política no es la política abstracta es esta que hemos visto acá que es esa a la que hay que refundar a eso me refiero y en ese sentido me parece que los desafíos que se instalan es por constituir dentro de esa situación entonces una amplitud en la convocatoria una amplitud en los tipos de práctica en los tipos de movilización en los tipos de identidades que no deben tratar de imponerse de unas fracciones sociales a otras porque si no lo que van a hacer es excluir a ciertos sectores y se necesitan todos y no bastan incluso para golpear a esta reconstitución espuria de lo político para poder articular este tema darle la espalda a lo que intenta hacer hoy la política en su afán de reconstitución espuria estos discos los de última hora etcétera etcétera y todas esas cosas no va a permitir no va a ayudar de alguna manera porque significa ah ellos lo hacen allá arriba y a mí no me toca eso yo estoy aquí en mi espacio y esto no viene mi espacio aquí yo lo conservo etcétera etcétera ese es volver a fondearse en la cueva de los últimos 20 años y eso no tiene perdón del altísimo no, no eso no es opción aquí no tengo la opción de paso y después veo cómo saco a cabeza el 2014 o el 2015 porque llegué allá hecho pebre y de nuevo hay que partir de cero de nuevo hay que empezar a construir los anclajes sociales etcétera lo que no se va lo que no se va y aquí quiero hacer esta distinción y con esto termino para que lo que no se va a esfumar de que al 2014 o al 2015 es el malestar porque las raíces reales de las cuales emerge esa conflictividad esas contradicciones no ha sido resuelta pero lo que no va a llegar mecánicamente allá son los movimientos que maduraron el 2011 el 2012 esas capacidades de articulación de movilización de organización de construcción de identidad etcétera esas pueden llegar a echar pebre allá y hay que volver a empezar de nuevo con eso una cosa son los movimientos que presen ese malestar y otro ese malestar latente en la sociedad chilena ese malestar va a seguir latente pero la vinculación y la capacidad de interpretación y de interpelación que han tenido estos movimientos y en particular en este caso el movimiento estudiantil a ese malestar esa capacidad que ha tenido el movimiento estudiantil de cosechar ese déficit de representación de la política y por lo tanto que se depositen en él una serie de expectativas y esperanza eso no se lo puede esparrear no se lo puede esparrear y no puede dejar pasivamente que le quiten banderas en un año electoral en el cual la política no está mostrando nada nuevo de lo que hemos visto en las últimas dos décadas gracias aplausos